Oye, Emma, Emma, ¿me escuchas, Emma? Sí, te escucho. Oye, ayer te vi que estabas discutiendo con RG4 Mejor, ¿qué pasó? ¿Qué estabas discutiendo? Estábamos teniendo problemas porque me mandaron unas capturas y una conversación como práctica. No, RG4 Mejor no te merece, no te merece. Mira, él puede tener diamante y todo, pero es un perro, no te merece. A ver, neto, digo así. ¡Eso! Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Dani y el tío de hoy les traigo un nuevo video para el canal donde vamos a cazar Tóxico. El día de hoy tengo una cuenta gamer que me la apretó un compa e incluso le puso el nombre mío, DaniGamer ahí. No sé, el chico está loco, pero bueno, muchísimas gracias, gracias, por la cuenta, por apretármela. Y nada, chicos, les quiero decir que estamos a puntico de llegar a los 500.000 suscriptores antes de finalizar el año. Y me gustaría mucho que se suscriban y dejen su like porque ya es la gran meta antes de finalizar el año llegar a los 500.000 suscriptores. Y bueno, chicos, muchísimas gracias y vamos, primero se graban. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, y después ¿qué pasó? Porque estaba fuerte la pelea. Tú eres el 4 mejor y tú ayer. Estaba fuerte la pelea. Sí, pero ya que ya, pues me quería dejar ayer y terminaste hablando. pero no, Erge 4 mejor no te merece, no te merece, era el fue de diamante y todo, pero es un perro, no te merece, la verdad te digo así. Y bueno, pero la verdad es que juega muy bien, me gusta mucho, pero es el mejor de ti, porque es el mejor de ti, es bueno, es bueno. No, pero Erge 4 mejor no te merece, la verdad te digo así. Aparte, o sea de jugar juega, pero nada, no, así como juega estoy seguro que van a ver chicas tras de él y pues te va a engañar, no, no creo que sea el mejor chico para ti. Como persona. Hey hola, de que hablan? La chica, sí. ¿Quién hablo? Yo, yo, Dani Gamer aquí, hola. ¿Y tú que te metes? ¿Tú que te metes en esas conversaciones, marico? Esas conversaciones son privadas. No, yo creo que conozco a ese Erge 4 mejor, sí. Están en Real G4L y yo soy amigo de Michael. Sí, sí. A comparar contigo Manco, Erge 4 es mejor, por algo de Erge 4 mejor. No, no, pero... No, no, no. No se compara contigo Manco de mierda. No se compara contigo. Pero, pero a ti, ¿qué te pasa? ¿Qué carajo te hice yo a ti? Porque tú me estés hablando así. O sea que tú te estás metiendo en unas conversaciones que no te importan. ¿Si me entiendes? Manco de mierda, mira, mira. El Erge 4 mejor te gana. Te gana, te deja. Te gana, te deja 7-0, Manco de mierda. Uno no pega ni uno. No puede ser. No, eres un Manco de mierda. Eras trago, la verdad, sí te digo. No sé por qué te metes en conversaciones que no te importan, Manco de mierda. Sí, dime. Cálmate, bro. Solamente pregunté. No me hable así porque... Dime eso no es nada. Y los disculpen si te hago una conversación. Manco, Manco, Manco. Te juro que si te pones con el Erge 4 mejor, te deja 7-0, Manco. Te deja 7-0, eres una basura, así te lo digo. Hasta yo te podría dejar 7-0, no se diga a Erge 4 mejor. El Erge 4 mejor yo tal vez le gane porque yo, la verdad, te digo, soy un jugador bien pro en que casi nadie me reconoce. Mira, Ema hace más daño que tú, Manco de mierda. Mira, mira, solo mira eso. ¿Cómo le va a ganar a Erge 4 mejor? Lo que pasa es que estoy calentando. Si quieres, si quieres. No, no, si quieres te lo saco a Erge 4 mejor. Si quieres te saco a Erge 4 mejor y... Pues tú mía, Manco de mierda, para que veas. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo lo vas a tener si...? Si quieres te saco... No, Erge 4 mejor es el novio de... De Ema, Ema. Él te va a humillar, Manco de mierda. No sé por qué tú te metes en conversaciones que no te importa, boy de puta. No te importa esas conversaciones. No te metas. Pero búscalo. Vamos a ver. ¿Y por qué hablas así tú? Porque dime. ¿Eres el novio de ella o qué? Si quieres te metes tú y te parto la cabeza también porque... Cálmate. ¿Qué es lo que te pasa? No, Manco de mierda. Tú no me vas a hacer nada. Tú no me vas a hacer nada. Tú eres Manco de mierda. Y así juegues conmigo nunca le vas a poder ganar el Ege 4 mejor. Así me ganes a mí, nunca le vas a poder ganar el Ege 4 mejor, Manco de mierda. Mira, te hago el monte, pobre de mierda. Hola. Te prometo que no tienes este monte, pobre de mierda. Si lo tengo, si lo tengo, no tienes este monte, pobre de mierda. Sí lo tengo, si lo tengo. Hola, Emma. Oye... Te lo regalaron, te lo regalaron. Te lo regalaron, te lo regalaron, pobre. Te lo regalaron, pobre. Te lo regalaron, pobre. Te lo regalaron, pobre. Oye, mira. no te metas porque si no de ganas sales humillado manco de mierda de jugar primero mira te matan a este no lo voy a revivir porque la verdad me la pela no pero revivame vos trate eso no me revive mira mira no quieres ni apoyar a nuestra escuadra manco de mierda y como y como pero como carajo tu crees que yo lo voy a apoyar si me están insultando yo sin hacerle nada dígame eso no son maneras de no puede ser como te come la granada pero si no lo voy a ser manco pero eres de cuatro mejor tu mía mira yo lo mato a todos en la cabeza mira ese potencial es más tiene un año que estuvo siendo chica no creo que eres de cuatro mejor tu mía son pocos los que me gane y no creo que es de cuatro mejor como tú dices que crees que me gane a mí no imposible quieres que te saque sala manco de mierda quieres que te saque sala con el g4 mejor que tu mía te deje 7-0 bo de mierda no hables y no te metas en lo que no te importa pero pero que yo que pero pero porque tu me tratas así que carajo yo te dije a ti si solo en 3 si tu quieres me salgo ya no te metas en cosas que no te importan bo de puta asi te lo digo asi te lo digo si yo te puedo dejar 7-0 manco de mierda no se diga el g4 mejor bueno bro discúlpame si te hice algo pero ya 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 si quieres buscame el g4 mejor y ya veras lo que le voy a hacer a ver si te calles los signos te pongo el g4 mejor termina esta sala y te invito el g4 mejor para que te humille manco de mierda y si ya te respeto los rangos ok eso quiero ver eso quiero ver ya manco de mierda si yo te voy a humillar no te digas el g4 mejor mira igual de manco que tu ese hacker no puede ni disparar no manco de mierda debe ser tal vez tu primo tal vez es igual de malo que tu te digas mas duro la zona que dani que hay uy loco me mate revian ayúdenme venga uy eliminado ay mate 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 no 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 revianme por favor no hagan eso por favor la zona viene no 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 mira mira déjalo 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 ese manco no lo necesitamos déjalo mira son unos celdos nooo es un manco de mierda yo no se que hace ahí la verdad uy mira no van a perder donde esta ese cambio atrap atrap puto igual que dani eres un manco puto no sirves para nada por ti mierda uy el diache eso asi es el diache somos bien pro somos bien pro tengo miedo eso somos bien pro asi es como se juega si mira uy uy chamo como pegas somos bien pro imagínate como te va a dejar eres 4 mejor a ti manco de mierda no pero un pvp tu y ese y ustedes 3 me la pelan le meto 7-0 de volada uy manco ya pues ya pues ahorita te saco pvp con eres 4 mejor a ver si nos aguantas a ver si nos aguantas yo soy bien reconocido me llaman el mata gente mejor conocido como Andy Gamer me reconoce el mata bots porque puedes matar mínimo nivel 10 para abajo del nivel 30 para arriba no puedes hacer ni un brillo manco de mierda no 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 Tu culpa, manco de mierda, igual. Eso. Danny Gamer va y se regala ya. Aprende a jugar, aprende a jugar. Mira, ahorita no te vas a decir cuatro, mejor que te peguen los millares, manco de mierda. Aprende a jugar y te metes a jugar. No, que arena sin puto, que nos empareja con vos, mira. No, loco. Loco, pero yo se lo digo de verdad. No, no me hablan así. No le hice nada. No, no me hablan asco, mira. Mira, mira, luego los botiquines, llévate los botiquines, llévate los botiquines porque te va a hacer falta eso. Llévate los botiquines porque eres un manco que apenas ya te tiran, manco de mierda, bastardo. No, pero bro, pero bro, cálmate, loco, porque no hice nada, por favor. No, ¿para qué te metes en cosas que no te importan? ¿Y por qué dicen que nosotros somos, que eres el cuatro mejor, tú le vas a ganar? No, imposible, manco de mierda. Tú no le ganas, ni ganas. Yo le ganas, yo le, una vez yo le gano un P.E.P. Tú manco de mierda vas a poder, vas a poder conocer a un famoso. No, tú manco de mierda nunca vas a poder. Uy, me matan aquí, ayúdenme, corre, corre, me va a rematar, no puede ser, no. No, no pueden ganar. Vamos, ustedes pueden ganar, bro, vamos. Ustedes pueden. No, 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 man. Caí todo por pelear contigo, manco de mierda, ayudad. Muy buena, queda otro. No, ahorita te saco, voy a ir con el NX4. Atrás, 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 atrás. Atrás de ti, atrás de ti. No, mira, no. De alla. O buen, traenme, traenme mejor, traenme mejor. Traenme mejor, traenme mejor. Es más, ¿dónde está tu novio? Tu novio falso, ¿dónde está? No, no lo puedo invitar, porque estoy enojado. A ver si me acepta. A ver si me acepta. Mirá, 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 me acepto. Oye, mejor, 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 ¿me escuchas? No, loco, mirá, mirá, te cuento. Hace, prometimos a metirla a este... Hace, ne Gamer. que es tóxico mareca, mira le tiraba mierda a tu novia, a mi me decía, a ti te dijo que eras un manco, te dijo que eras un pobre, que no le podía hacer nada, te dijo un manco de mierda, te insultó la verdad, la verdad nosotros, así hacía que seguía insultando loco, seguía insultando. Amor me perdonas, pero ayer fue un mal entendido la captura. Si le ganas a este manco 7-0 te perdono. Crack, si quieres saber lo que sucedió, pícale el link que está en la descripción, ahí dejaré un vídeo exclusivo para que vayas a ver lo que sucedió entre el mejor y yo.